¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Supongo que si me oyen. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, yo todo correcto. ¿Cómo está la última semana de clases? Mucho que trabajos que entregar. La recta final, así que sí, tenemos algunas cosas que hacer y estudiar. Estudiar. Linda palabra. ¿Cómo están estudiando? ¿Puedo saber? ¿Cómo están estudiando? Bueno, yo llevo estudiando desde hace un mes, así que ahorita solamente estoy recordando partes. ¿Están viendo? O sea, para estudiar, ¿ven otra vez los videos? Sí, Inge, sí, esa es una buena forma también para ir tomando si es que se nos pasó por alto alguna cosa o no entendimos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga otra forma de estudiar o que quiera complementar la forma de estudiar que nos comentaba nuestra compañera? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? 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 Sí, sí, están leyendo también, ¿verdad? Y cuál es la forma que les ha dado o que creen que les da un buen resultado cuando estudian, chicos? Bueno, a mí me sirve estudiar en grupo bastante. Y los libros igual, porque tenemos a la mano para hacer ejercicios y todo. ¿Y cómo estudian? ¿Cómo es esto en grupo en pandemia? Por el Teams, Inge. Ah, ¿se reúnen por Teams? Sí, así toca estudiar ahora. Interesante, interesante, muy interesante. Bien, creo que nos quedamos aquí ayer, ¿no? Hablamos de estos alcoholes. ¿Hablamos del deídos el día de ayer? Me parece que no. No, 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 no. Solo alcoholes, ¿no? Ya. A ver, hablemos de los aldeídos, chicos. Entonces les traigo también ciertas preguntas a ustedes. A ver qué pasó con esto. Aquí. Sí, ya estamos. Bien. ¿Qué tan buen desinfectante piensan ustedes que es un aldeído? ¿Cómo le ven a esa molécula? Sí, sí, sí se acuerdan que es un aldeído, ¿verdad? ¿Qué características tiene un aldeído? O sea, si tú quieres pensar en un aldeído, ¿en qué molécula te viene a la cabeza? Si te digo aldeídos, ¿qué es el grupo funcional con el cual se conecta tu cabeza? ¿C-O-H? Sí. Exactamente. Me imagino que te refieres a esto, ¿verdad? Sí, un radical más. Exactamente. Y aquí tienes una R de acá. Este es un aldeído. Por tanto, es un grupo carbonilo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que son los aldeídos, por su característica química, son muy utilizados para lo que son instrumentales y superficies. Si usted quiere hacer una desinfección de instrumentales y superficies, los aldeídos es una muy buena opción. Nunca, nunca, jamás, pero de los nuncas, aceptar un producto químico, o formular un producto químico, o crear un producto químico, o recomendar un producto químico desinfectante que tenga aldeídos para la piel. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Eso no tiene cabida en esto. Bien. De la molécula que nos decía su compañero, ¿no es cierto? ¿Qué parte creen ustedes que es la que causa la desinfección? ¿La parte R o el aldeído como tal? ¿O es una combinación de ambos? ¿O es una combinación de ambos? ¿Qué pensarían ustedes, chicos? ¿Sería por el oxígeno? ¿Sería por cuál? El oxígeno. Por la reacción que puede causar el oxígeno, sí. ¿Cuáles son las reacciones principales que tienen los aldeídos? ¿Se acuerdan de la química orgánica 1? ¿La reducción? Pueden reducirse, pueden oxidarse, ¿no es cierto? Entonces, ese es el camino por el cual van a crear su... A crear, no, sino se va a ejecutar su poder desinfectante, oxidaciones, reducciones, ¿vale? Y es justamente por eso que no se recomienda, pues, su acción directamente sobre la piel, porque es una oxidación reducción. Es como que yo te dijera, más o menos, para que tengas una idea, que para hacer desinfección con los aldeídos o, bueno, o con el químico, te pongas cloro en las manos. Y dices, no, 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 nunca jamás. Y dices que alguna vez te ha caído cloro en las manos. Siempre se dice, a ver, ah, un ratito, lávate bien las manos, etcétera. Porque son oxidaciones de óxido reducción. Bien, entonces, claro, esto es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Reacciones de óxido reducción, por la cual los aldeídos van a causar su camino desinfectante. Y otro camino está aquí, en la R, ¿de acuerdo? La R. Dependiendo, pues, del tamaño que tiene la R, pues, van a ser desinfectantes, ¿de acuerdo? No todos los aldeídos son desinfectantes, chicos. Y esto también es algo que hay que tenerlo súper claro, ¿de acuerdo? Por tanto, pocos, pocos son los desinfectantes, ¿de acuerdo? El más común, formaldehído. Seguro que han escuchado el formaldehído. ¿Algún otro nombre que le han escuchado el formaldehído? Algo que recuerden también de formaldehído. ¿Con qué otro nombre se le conoce al formaldehído? Alguien que se acuerde. Esto es químico orgánico. ¿Cómo? Metanán. Propanal, no, metanal. Metanal. Metanal, correcto, sí. Y otro nombre, que sí creo que lo escuché, que lo dijiste. El formol. El formol, exactamente el formol. Bien, esta es la lista que son los aldeídos más utilizados en la parte de desinfección. Tienes formaldehído, succinaldehído, glutaraldehído. Este es súper común, súper conocido, ¿no? El 2-etilhexanal también y el glioxal, ¿de acuerdo? Si la cadena R, si la cadena R, si la cadena R tiene más de 8 átomos de carbono, sí, la ventaja de estos aldeídos con más de 8 átomos de carbono es que se comportan similar a los alcoholes desde el punto de vista del olor. Bueno, recordarán en la clase de ayer que habíamos dicho de que, bueno, los alcoholes más utilizados para hacer desinfección, pues, son los de bajo peso molecular, porque son volátiles, sí, y, pues, no huelen tan feo. No huelen. Son, son, tienen un olor muy bajo, odorless en inglés. Algo similar sucede con los aldeídos, ¿de acuerdo? Podrían, se podría pensar que aumentando la cadena de átomos de carbono en el aldeído, pues, tienes, ¿cómo es esto? Mejor condición desinfectante, pero, ¿cómo es esto? No es así, porque ya empiezan a oler feo. O sea, ya son desagradables el olor para las personas, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál era las dos variables que se deben juntar para que un químico, cualquiera que éste sea, sea considerado desinfectante? ¿Cuáles eran esas dos variables que debíamos juntar necesariamente para que un químico, cualquiera que éste sea, sea un desinfectante? A ver, ¿quién me quiere dar esa respuesta? ¿Cuáles son las dos variables que debían juntar para que un químico, cualquiera que éste sea, sea un desinfectante? Cuando se cumple con su acción, hay que hacer un cultivo. Y, por tanto, caes en el mundo de la microbiología, ¿no es cierto? Es sembrarle, ¿no es cierto?, en una solución del químico que tú quieres probar y ver cuántos de esos microorganismos van creciendo. Bien, entonces, igual, cosa similar sucede acá en los aldeídos. Por ejemplo, el formol. El formol es bastante potente, bastante bueno. En concentraciones, como esto, menores al 1%, ya tienes acciones de desinfección, ¿sí? En 30 minutos, 30 minutos de acción, fíjate, 30 minutos de acción en concentraciones menores al 1%. Hay un dato interesante que si lo que quieres es eliminarte el estafilococo aureus, pues 0,3% de formol, pero es útil a partir de las 4 horas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que tienes que siempre sumarlo. Cuando hables de químicos para la desinfección o antisépticos, ¿verdad?, si es que es sobre tejido vivo, siempre es tiempo y acción. Tiempo, concentración para que esto redunde en una acción, ¿sí? Y aquí les he comparado con el 2-de-tílex anal. Fíjate que la diferencia, ¿no es cierto?, de formol a 2-de-tílex anal están en los átomos de carbono, en la cadena R, ¿no? Está aquí la diferencia entre estos dos compuestos. Entonces, se podría pensar inicialmente que si va aumentando la cadena de átomos de carbono, la concentración del desinfectante puede ser menor y actuar en menos tiempo, es decir, se vuelve más efectivo el desinfectante. Pero en este caso, fíjate, me gustó este ejemplo porque son 2 más 6, son 8 átomos de carbono, ¿verdad? La concentración para tener unos buenos resultados, 0,1%, que es 10 veces menos que la del formol, ¿no es cierto? Y en menos de 2.5 minutos, igual, 10 veces menos de tiempo. Entonces, tú dijeras, qué bien, ¿no es cierto? O sea, mejor no utilizar formol, mejor no utilizar formol, sino concentrarnos en utilizar el 2-de-tílex anal. Pues, excelente, ¿verdad? Pero, versus del estafilococo aureus, que les contaba antes que el formol estaba muy bueno en 4 horas con el 0,3% de concentración, pues, este 2-de-tílex anal, pues, ni con 6 horas le hace ni cosquillas del estafilococo, ¿de acuerdo? Entonces, esto versus tu profesional de la química, que posiblemente en tu vida profesional, ¿verdad? Vas a trabajar en esto, o te piden consejos, ¿no es cierto? De qué desinfectante utilizar, para qué cosas, ¿sí? Lo primero que se te debe venir a la cabeza es, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero matar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quiero matar? Imagínate que te lleve un frasquito, ¿qué es lo que quiero matar? ¿Con qué lo voy a matar? ¿Cuánto tiempo tengo que ponerle? Y después, ¿qué concentración? Permítanme un segundito que esta llamada es importante, chicos. Ingeniero Rubencillo, que gusto escucharlo. Gracias. 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 Gracias, chicos, por la paciencia. Entonces, tu profesional, ¿verdad? Que es que te van a preguntar, oiga, oiga, mi hijita, hijito, usted que estudió ingeniería química, ¿no es cierto? Que esté estudiando ingeniería química, ¿qué desinfectante puede utilizar? ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí tienes que clasificar las zonas primero por, pues, la casa, ¿no es cierto? Luego, una farmacia, un local comercial, como es esto, un hospital, una morgue, qué sé yo, donde manejas alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué tienes que primero pensar en eso? Porque el sitio te va a llevar a pensar qué tipo de contaminación biológica tengas ahí, ¿de acuerdo? Piensa que en todo lado hay tres cosas fundamentales, bacterias, hongos y virus, ¿vale? Entonces, en todo lado, y eso, chicos, en todo lado tienes bacterias, tienes hongos y tienes virus. Pues, dependiendo de cómo es esto, en dónde estés, pues, vas a tener más hongos que virus, más bacterias que hongos, etcétera, ¿de acuerdo? Saber exactamente qué es lo que tienes en cada sitio requeriría de que tú te asocies con un microbiólogo y el microbiólogo vaya tomando muestras, ¿no es cierto?, de cada uno de los sitios, se hagan los cultivos y ver qué crece. Ahí vas a saber a ciencia exacta qué tienes, ¿vale? Eso es así, ¿de acuerdo? Pero, pero, claro, muchas veces, ¿no es cierto?, cuando estás en la casa o, qué sé yo, un amigo tiene un restaurante y te pregunto, oye, vos que estudias ingeniería química, ¿con qué poderes infectar mi cocina?, etcétera, ¿no? Claro, no tienes tiempo de estar buscando el microbiólogo, hacer el cultivo y tantas cosas, eso, pues, no tienes tiempo. Aunque, cuando tomes tú bioquímica y microbiología, y cuando tomes especialmente bioquímica y microbiología, que es la materia que continúa esta, ustedes van a aprender técnicas para hacer este tipo de cultivos. ¿Cómo hacer el cultivito, no es cierto?, ¿cómo, cómo mostrear el celular, por ejemplo? Mira, coger el celular, a ver, puh, pasar por aquí el cotonete, y decir, uy, qué tanta contaminación tiene mi teléfono, rum, y son prácticas interesantes que se hacen en el centro de biología. Esperemos que cuando yo tomes tú esta materia, ya se abra la universidad y pueda hacer estas prácticas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque así, si trabajas con un microbiólogo, pues, te enteras. Bien, entonces, aquí tú tienes que pensar en que, en tu casa, en el restaurante de tu amigo, no estamos hablando de hospitales, ¿sí?, porque ahí sí necesitas, como es esto, estos, ahí sí necesitas pensar en el estafilococo aureus, en estas bacterias que, en, déjame ver, la tabla que les puse ayer, les va, ¿a dónde está la tabla que les enseñé ayer?, déjame ver, sí, mira, esta de aquí, por ejemplo, E. coli, estafilococos, los bacilos subtilis, déjame ver, creo que había por acá más, sí, bacterias gram-negativas, bacterias gram-positivas, otra vez del estafilococo aureus, cándida albicans, que te decía ayer que es un hongo, ¿verdad? Si ya caes dentro de, ya te digo, un ambiente hospitalario, qué sé yo, para la, la, tienes algún amigo, pues, que es odontólogo, bueno, todas esas cosas, ¿de acuerdo? Ahí sí ya tienes que preocuparte de estas bacterias que son como esto, como más, no sé si la palabra sea agresivas, sino bacterias como que son más asociadas con lo que es putrefacción de carne, derrame de sangre, derrame de líquidos corporales, un hospital, imagínate, no vas a estar desinfectando el hospital solo con alcoholcito, sino ya tienes que ir pensando en estos otros químicos, ¿de acuerdo? Entonces, voy centrando el discurso de la presentación en los químicos. Entonces, claro, tú no produces un químico, pero vas a comprar un químico, vas a recomendar un químico. Bueno, pues, entonces, tienes que de ley leer la etiqueta, ¿no? Tienes que de ley leer la etiqueta y pedirle a la persona que te vende el químico o a la empresa que te vende el químico que te dé exactamente qué es lo que tiene. El principio a ti, ¿de acuerdo? Todos tienen, no te olvides de que en esto de los desinfectantes, también te ponía ayer la tablita esta, ¿sí? Todos van a tener surfactantes, mira, ah, mira, si quieres limpiar el instrumento, si quieres limpiar el piso, va a tener un surfactante, es decir, un tensoactivo, va a tener un jabón. Por ejemplo, van a tener todos estos, ¿no? Agentes de humedad, anticorrosivos, indicadores de color, fragancias, solventes. Tienes que saberles diferenciar a estas moléculas de estas moléculas de acá. ¿Cómo las diferencias? Por el nombre. Y estos de aquí, en estos germicidas y germoestáticos, germicidas, básicamente, ¿no? Biosidas, es lo que estamos hablando ahora, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, estos ingredientes activos pueden ser todos estos de aquí, ¿vale? Ayer hablamos de estos, hoy vamos a hablar de estos de aquí, de estos tres, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú tienes que empezar a decir, a ver, ¿qué te sirve? También no comas cuentos. Pero esto es súper importante, el estudiar esto es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es esto? Al leer una etiqueta o que venga un vendedor y te quiera vender agüita con iones, no vas a comer cuento. Pues yo voy a decir, no, 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 a ver, déjame ver qué es lo que tiene. Y vas a leer los componentes y dices, no, pues esto, mmm, mmm, esto no me convence, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué más dentro de los aldeídos, no es cierto? ¿Con qué les puedes combinar? Acuérdate que ayer hablamos, en esta clase de productos químicos de desinfección, de que si sumamos desinfectantes, aumentamos su poder. Ayer, no, ojo, no, 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 no es una buena idea. Por tanto, es una creencia popular no tan buena el coger el cloro del cloro para el baño y meterle al detergente o meterle detergente al cloro. No es nada bueno eso. Entonces, es preferible utilizarles por separado, ¿sí? Que, como es esto, utilizarles todos juntos y mezclados, ¿de acuerdo? No hay un desinfectante universal, lindo afuera. Lindo afuera, definitivamente tener un desinfectante universal que te sirva para todo, ¿sí? Si has de querer combinar aldeídos, tú dices, oye, esto de los aldeídos que dijo el ingeniero, ¡uh, qué interesante! Podríamos decir, como es esto, un producto con esto, ¿de acuerdo? El formol, famoso formol. Pues, puedes mezclar aldeídos entre sí, pero siempre, fíjate, esta pequeña fórmula que les puse. Miren, las concentraciones son súper bajas, ¿vale? Las concentraciones son súper chiquitas, ¿vale? Y, es decir, mezcla aldeídos, sí, correcto, mezcla aldeídos, pero que las concentraciones sean muy, muy pequeñitas. Y, otra vez, el tiempo, fíjate. Cuando se hable de un desinfectante, chicos, la información es incompleta si te dicen, mezcla esto con agua y aplique al piso. Pero, ¿y cuánto tiempo le dejo actuar? Ah, pues, ahí, no sé, qué sé yo, un 10. No, pues, eso no es, eso es un síntoma de que la persona que te está vendiendo no entiende de estas cosas, ¿sí? Y, por tanto, la respuesta es, no le compres. ¿Sabes qué? Gracias, Dios te pague y ya voy a buscar un mejor vendedor o alguien que sea mucho más responsable y que me diga, esto funciona de esta manera. Acuérdate que no hay un químico universal, ¿sí? Vale. ¿Qué más de los aldeídos? Cuando se mezclan estos con compuestos cationicos, que tranquilamente pueden ser los tensoactivos o los surfactantes, el olor está muy bueno, ¿de acuerdo? O sea, esto va bien, ¿de acuerdo? Acuérdate que también en lo que es químicos para desinfección, el olor no solo es una sensación de aquí en la nariz y decir, uy, huele feo, huele rico. No, no. Eso es, ¿cómo es esto? Algo secundario. El olor lo que te está dando es la volatilidad de tus compuestos. ¿De acuerdo? Y puede ser que, si tú tienes un compuesto, un desinfectante que sea demasiado volátil, malo. ¿Por qué? Porque te puede causar a ti problemas en tus vías respiratorias. Segundo, es malo que sea muy volátil. ¿Por qué? Porque ya tú le aplicas en la superficie, se evapora. Y cuando tú quieres que esté un tiempo en la superficie, pues para que elimine los microorganismos que están en la superficie. Es por eso que, si has sido tu observador, claro, espero que no haya estado nadie metiendo la nariz en el bote de cloro o en el bote de desinfectante, pues no, 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 no. Casi no huelen. La idea es que no huelan mucho, porque así te aseguras de que no tienes compuestos volátiles. Más volátiles, más aroma. Menos volátiles, menos aroma. Entonces, si te vende un desinfectante que huele mucho, claro, obviamente no me refiero a que es menta, eucalipto o olor de bosque, esas pendejadas que les ponen a los desinfectantes, ¿no? Quitando eso, o sea, quitando ese olor. Si huele de otra cosa rara, dices, esto no me gusta porque si yo lo estoy oliendo, significa que se está volatilizando. Y si se está volatilizando, significa que en mi químico me va quedando cada vez menos. Por tanto, esto no es útil. El cloro que te venden en la tienda reacciona, está en reacción, es un agente oxidante. Lo que tú hueles, así, cuando dices, oh, ya pusieron cloro en el piso de tu casa, es el gas que se está desprendiendo, ¿de acuerdo? Por efecto de la reacción química. Es por eso que el cloro va bajando constantemente de concentración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es que esto hay que hacerlo clarísimo, ¿no es cierto? Si tú dices, oh, no, está barato el cloro y me compro un galón de cloro, ¿no es cierto? Y lo tengo guardado. Tienes que pensar de que eso, con el pasar de los días, de las semanas, va a ir bajando de concentración. Si tú dices, a ver, yo cada cuánto desinfecto mi baño. Uy, no, pues cada semana. Pues el día que vas a desinfectar, te compras un sachecito de cloro, ¿no es cierto? Pero claro, tienes que estar pilas. A veces que la vecina de la tienda no te vende el mismo saché de la semana pasada. Porque eso se va volatilizando, ¿no? Vale. Entonces, por esto, cuando te pongo aquí olor ok, no solo es que, ay, huele rico, huele feo. Sino si es que es demasiado volátil este tema, pues piensa de que se está evaporando. Y en estos compuestos se ve que necesita un tiempo para que esto actúe, ¿no? Vale. Bien, más cosas de los aldeídos, déjame ver. Estos aldeídos, ¿para qué son interesantes los aldeídos cuando se habla de desinfectar superficies? Son excelentes virucidas, especialmente para virus lipofílicos. ¿Te dice algo esto? ¿Virus lipofílicos? ¿Te trae algo a la cabeza esto? ¿O nada? Virus lipofílico. Que son afines a los lípidos o sustancias que se llevan con los lípidos, por decir. Y en el caso de nuestro SARS-CoV-2 o de este coronavirus que lo tenemos por ahí dando la vuelta, es un virus lipofílico. La membrana que recubre el ARN recombinante, el ARN que tiene este caballero por dentro, es lípidos. Por tanto, ve al deído para matar tema de COVID. ¡Qué maravilla que hubiera sido! En vez de que estén vendiendo tanto amón ecuaternario, que hubieran vendido otra de estas cosas. Bien, el problema, ¿dónde está, chicos? Que a veces, como es tan grande el mundo de la química en esta parte, pues hay muy pocas personas que lo saben. Y pues, es ahí lo que dicen, y se toman de palabras, amón ecuaternario, amón ecuaternario, y dicen, no, el ecuaternario es lo mejor. Sí, es bastante bueno. Está en muchísimas partes de la química. Tú coge una enciclopedia de tecnología química y ponle amón ecuaternario, te va a aparecer desde tintas, pegamentos, desinfectantes, tensoactivos. ¡Puf! Es increíble en dónde van los ecuaternarios. ¿Sí? No solo son desinfectantes, ojo, sino hacen muchísimas más cosas. Bien, entonces, ve, genial, estos aldeídos para lo que es, ¿cómo es esto? Virus, estos como el COVID. Baja tendencia para absorberse en plásticos. Baja tendencia para absorberse en plásticos, especialmente succinato, succinaldehido y glutaraldehido. ¿Sí? Muy bueno. Genial, pues, que no se te absorbe en el plástico, porque si se absorbe en el plástico, puede existir, dependiendo del polímero, y eso también lo estudiamos con ustedes, alguna reacción química ahí. ¿Sí? Como estos que son en grupos carbonilos, ¿no? Entonces, si vas a diseñarte, o vas a formularte, un, ¿cómo es esto? Un compuesto desinfectante que dices para limpiar las teclas de la compu, o qué sé yo, para limpiar los cobertores de los celulares, ¿verdad? Pues, hacerlo en base de aldeído no es mala idea, ¿no? Por su baja tendencia a absorberse en el plástico. Bien, vamos avanzando. Bueno, otro grupo de químicos, los peroxin y peroxoácidos. ¿Te acuerdas cuál es la diferencia entre un peroxin y un peroxo? A ver, mis futuros ingenieros químicos. Porque la palabra ácido, si lo tienes claro, ¿no? Bueno, eso no voy a discutir. Pero si te digo peroxiácido y peroxoácido, ¿cuál es la diferencia de esa letra I al final del nombre? ¿Qué hago un radical? No. No, no, no. Otra respuesta. Esto lo aprendieron en General 1. General 1, General 2, y si no lo aprendieron ahí, algo les deben haber mencionado en Organica 1. Incluso peroxoácidos te pudieron haber enseñado en el colegio. ¿Cuándo? Yo no sé, en segundo bachillerato, o en tercero bachillerato, o en primero bachillerato, no sé cuándo, te quisieron enseñar en nomenclatura de química. ¿Verdad es que ya eres longo viejo, no? De segundo, tercero, cuarto semestre de universidad, y estudias ingeniería química. O sea, de química algo sabes. A ver, a ver, rifemos un 20. Un 20 en la lección, a quien me diga, no es cierto, la diferencia entre el de esa letra I. Peroxi y peroxo. El enlace oxígeno, oxígeno puede ser. No, ya están adivinando. Pero bien, gracias, Luis, Luis Brian. A ver, vean qué es, pues. Alguien se va a acordar. O hasta tanto consulten en internet. ¿Cuál es la diferencia entre un peroxo y un peroxi? ¿Qué es? Pues no puedo creerlo. No, a ver. Nadie. ¿De verdad lo ambras? Y así van a dar la prueba la próxima semana. ¿Qué día? Ah, bueno, de eso vemos el final de la clase. A ver, ¿cuántos mundos tiene la química, chicos? El mundo es inorgánico y el otro es inorgánico. Bien, ya, correcto. ¿Cuál es el orgánico? El peroxo y el peroxi es, a ver, el peroxo es orgánico y el peroxi es inorgánico. No, al revés. Al revés. Ay, sí, 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 al revés, al revés, perdón. Ustedes son expertos para causarme así hard attacks. O sea, digo, ¿por qué se olvidan? Peroxi, orgánico, peroxo inorgánico de toda la vida, ¿no? Sí, 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 al revés, dije, me equivoqué, me siento. Ya, es que es muy parecido a los nombres. Ya, exacto. Pero es que ahí viene, pues, el tema, pues, chicos. Por eso estudias. Por eso estudias. Por eso dices que ves los videos de la clase. Por eso dices que te pasas leyendo los libros que te recomiendo. Bueno, porque, ¿cómo es esto para cacharle a la diferencia, no es cierto? Entonces, ácidos peroxicos y carboxílicos, mundo orgánico como tal. Mientras que los ácidos peroxicos son inorgánicos totalmente, ¿no? Son inorgánicos totalmente. APC en mis siglas, API en mis siglas, ¿no? Te irás a confundir que también API es American Petroleum Institute. Y son los grados de densidad para medir la viscosidad del petróleo y de sus derivados. El grado API, ¿sí? American Petroleum Institute, pero aquí en clase de orgánica se llaman los ácidos peroxicos inorgánicos. Bien. Yo te digo, son agentes oxidantes fuertes. Bien, cuéntame, ¿esto es bueno o es malo? Por eso te puse ahí esas dos caritas. La carita triste y la carita alegre. ¿Qué le dice a un químico, no es cierto? A una persona que está estudiando químico orgánico y que quiera aprobar esta asignatura, que sean agentes oxidantes fuertes. ¿Quién me quiere responder? A ver, tómenselo con calma, ¿ya? ¿Qué le dice a usted que yo profesor o yo vendedor de un producto químico le digo, oiga, le vendo este compuestito químico pero es agente oxidante fuerte para que formule un desinfectante ingeniero? ¿Qué es lo que se te debe venir a la cabeza? Agente oxidante fuerte. A ver, lluvia de ideas. Echen ideas, chicos. Que tiene un pH muy bajo. No. Nada, tiene que verlo uno con otro. No hay relación entre pH y ser agente oxidante fuerte. Más ideas. Así estén mal, no importa. Verán que estamos aprendiendo, ¿no? Para eso son las clases. Para equivocarse. No dar siempre una respuesta correcta. Puedes dar una respuesta a la que se te venga. ¿Qué me dices? ¿Qué oxida a otras sustancias en la reacción? Bien, excelente. Va a oxidar materia orgánica. Que es lo que queremos, ¿verdad? Oxidar bacterias, hongos, virus. Básicamente a nivel de membrana. Pero si a un hongo le quitas la membrana, a una bacteria le rompes la membrana. Y al virus le rompes la cápside que tiene. Pues, ¡pah! Esos ya no valen para nada. Bien. ¿Qué es oxidación? ¿Qué es oxidación? Bueno, estos al ser agentes oxidantes se reducen, ¿no? Mientras que los otros van a ser los agentes reductores, esos se van a oxidar. ¿Sí? Los agentes oxidantes se reducen, los agentes reductores se oxidan. Bien. Entonces, ¿qué es la oxidación? ¿Qué es la reducción? ¿Quién me quiere responder eso? La oxidación es ganar electrones. Ah, ah, no. La oxidación ganar electrones, no. No, no, no. Al revés. Esa es la reducción. La reducción ganas de electrones, la oxidación pierdes de electrones. ¿Sí? Por eso es lo que cuando se te oxide el hierro, el hierro oxidado, la herrumbre, ¿verdad? Pierde todas sus características mecánicas del hierro, ¿verdad? Porque ha perdido electrones. Y esto versus nuestras capacidades, nuestras ideas de formular un desinfectante, ¿cómo le ven? ¿Bien así? ¿De sonreírse o de poner carita triste? ¿Qué onda de que sea gente oxidante? Ya, va a causar oxidación. Sí, genial. Va a destrozar, ¿cómo es esto? Membranas. ¡Qué bien! Gran producto. Pero tú, químico, que quieres formular, ¿no es cierto? Un producto que te gustaría hacer tu emprendimiento de productos químicos, ¿eso te debe poner alerta o no te debe poner alerta? Me imagino que la respuesta es sí, me debe poner alerta. Vale, muy bien. Bueno, las moléculas, chicos, no piensan. Las moléculas actúan. Cuando me refiero a que las moléculas no piensan, no es que actúan de manera consciente, como lo hacemos los seres humanos, y dicen, a ver, un ratito, yo soy agente oxidante y solo voy a oxidar o reducir las membranas de las bacterias. Todo el resto de cosas las dejo intactas, no hay cómo. Ser un agente oxidante fuerte significa que va a reaccionar. ¿Con qué? Con lo que se le ponga por delante. ¿De acuerdo? Ese es el tema del cloro y de sus primos hermanos, incluidos el dióxido de cloro. Bueno, las moléculas no piensan, no razonan. Tienen su comportamiento debido a sus potenciales, las energías de Gibbs, los delta H, desolución, etcétera. Reaccionan. ¿De acuerdo? Y si son agentes oxidantes fuertes, estos buenos amigos, pues van a reaccionar, van a oxidarse todo lo que se le ponga por delante. Por tanto, lo primero con lo que se va a encontrar esta sustancia química para oxidar, van a ser los otros químicos que forman el desinfectante. Bueno, antes de llegar al piso, ¿no es cierto? O antes de llegar al instrumental que tú quieras desinfectar, pues lo primero con lo que se van a encontrar son otros compuestos químicos y van a causar oxidación. Y ahí viene el problema de estos peroxoácidos. Son muy buenos porque son agentes oxidantes fuertes, pero cualquier cosa química que le mezcles, y acuérdate que los desinfectantes tenían varios químicos que les acompañan. Por ejemplo, un tensoactivo. Es regular de que un tensoactivo esté junto con uno de estos bactericidas, que digo biocidas, o antimicrobianos. Entonces, lo primero que ustedes, chuta, le va a oxidar al tensoactivo. Ya se te echó a perder la mezcla, pues. Ya sin siquiera antes de haber llegado al piso ya se está oxidando. Dices, churos, no, pues. Entonces, aquí lo que hay que tener súper presente es con qué combinar. Con qué combinar estos compuestos, ¿no? Y les he puesto aquí, por ejemplo, si tú tienes un ácido peroxicarboxílico, un orgánico, ¿sí? Le va bien mezclar este con agua oxigenada. ¿Sí? Le va a ir bien mezclado con agua oxigenada en exceso. Por eso te pongo ahí LX en exceso, ¿de acuerdo? Y de ahí le puedes combinar con amidas, puedes combinarle con ésteres, puedes combinarle con anídridos o con cloruros de acilo. Ahí le vas a como a mantener, ¿no es cierto? Entonces, listito ese poder oxidante fuerte que tiene este compuesto para que cumpla su acción cuando llegue el piso o cuando llegue el material. ¿De acuerdo? ¿Sí? Al ser agentes oxidantes fuertes, son soluciones estables pocas horas. Y ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema. No le puedes tener guardado mucho tiempo. A esa es la cosa. Grandes, grandes compuestos para, ¿cómo es esto? Causar el poder que tú estás buscando de desinfección. Pero, por ese poder antioxidante, pues es que no hay como tenerles mucho tiempo ya mezclados, ¿vale? Es algo similar a lo que pasa con el cloro. El cloro es mucho más estable. Por eso te lo venden en sólidos, si es que es para la piscina, ¿no? Hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Pero, para piscinas, para el uso en la casa, te venden hecho líquido. Ya ha formado solución. Con todos los otros compuestos que le pueden, como es esto, acompañar. Bien, pero, como está reaccionando, es un agente oxidante, ¿sí? Pues, con el pasar del tiempo, el buen amigo cloro, pues va perdiendo esa efectividad que tiene de oxidar. Y, por tanto, pierde su capacidad de desinfectante, ¿de acuerdo? Por el otro lado, estos ácidos peroxo o peroxi, tienen un buen espectro antimicrobiano. Es decir, estas sustancias matan bastante. Matan bastante bacterias, matan un buen grupo de hongos, un buen grupo de virus. Pero, con estos problemitas que tienen aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí es importante el famoso tiempo de caducidad. Bueno, en todo, o sea, no vayas a pensar que en los productos químicos, especialmente en estos de la desinfección, en otro mundo de productos químicos, esto puede tener otras implicaciones. En las fechas de caducidad es como para tomarlo a la ligera. Si te venden, por ejemplo, para tu empresa o para tu emprendimiento, un tarro de un ácido peroxi o peroxo, y dices, ¿cuándo fue fabricado esto? Y te dicen, no, esto ya fue fabricado hace un año. Chuta, dudas. Dices, no, 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 déjame más gracias. ¿Pero por qué? No, es que está muy caro. ¿De acuerdo? Porque tienen baja tiempo. Posiblemente estés comprando agua salada. Porque ya no tiene ese efecto, ¿no? Vale. Bien. Ayer les mencioné este ácido que a mí me gusta mucho, que es el producto químico del famoso, de esta marca americana, Lizol, ¿sí? El famoso ultra y archiconocido ácido peracético. Este a mí, en lo personal, es el que más me gusta, ¿sí? Si me preguntas a mí, vos, Pablo Araujo, ¿qué químico para desinfección prefieres tener para tu casa? ¿De acuerdo? Ácido peracético. Uf, qué genial. El ácido peracético es una maravilla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego el cloro y luego, pues, cualquier cuaternario que te venda han hecho tips o cualquiera de los otros, ¿no? Este se lo conoce desde 1902. Ya desde 1902 ya se tenía, ¿cómo es esto? En noción de que este era un gran germicida. Lo interesante y por eso es lo que me gusta es que es efectivo en baja concentración. Puch, este ácido peracético en baja concentración, buenísimo. Entonces, digo, y si ven, si voy a limpiar mi cocina con ácido peracético, si voy a limpiar, pues, el piso por el que yo paso, ¿no es cierto? Me interesa una sustancia que esté en poca cantidad porque todo producto químico es tóxico por definición y dependiendo de la cantidad, claramente, ¿no es cierto? Entonces, digo, ve, en poca cantidad este ácido peracético es maravilloso porque mata mucho. Si es que está muy concentrado, este ya se vuelve corrosivo e incluso explosivo, ¿de acuerdo? Y es aquí, con esta palabra de aquí, es lo que, no sé si has visto, debes haber visto alguna vez, ¿no es cierto? En alguna película de acción que la persona quiere construir una bomba casera, ¿no? Dice, no, voy a hacer una bomba casera. Y se va a las ferreterías allá en Estados Unidos, que son almacenes muy grandes, y va con el carrito de compras y va comprando tarros de color amarillo o de químicos y que con eso hace la bomba, pues, está comprando ácido peracético, ¿no? Claro, tiene que poner muchos de estos juntos para hacer la bomba, ¿no? Pero bueno, ahí la tienes. ¿De acuerdo? Ácido peracético es utilizado en todas estas industrias, chicos, que ustedes lo ven ahí. Alimenticia, que ya es decir, es que fíjate las palabras que estoy diciendo acá, ¿no? Industria alimenticia, imagínate, cosmética, farmacéutica, para desinfección de superficies, me estoy refiriendo, ¿no? Papelería, tratamientos de agua, máquinas de diálisis, desinfección de riñones artificiales y lo que es instrumental médico, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si en algún instante tú estás de representante para, ¿cómo es esto? Una empresa química, ¿no es cierto? O es tu propio emprendimiento de venta de químicos, ¿verdad? Y dices, oye, voy a hacerles un producto químico para vender a los hospitales, ¿verdad? Genial. Piensa en el ácido peracético, ¿sí? Piensa en el ácido peracético y les vas a estar vendiendo una cosa buena, cosa buena, ¿de acuerdo? Esta tabla se las presenté el día de ayer del famoso ácido peracético, fíjate, mata bastantes de estos males en poco tiempo, ¿no? Si tú le ves, mira. Y la concentración, ¿no? Mira, mira la concentración, sí es una belleza la concentración, chicos. Cuatro ceros de concentración. Y saber que estoy matando E. coli y estafilococo aureos en 10 minutos, ¡puf! Genial. Y con cuatro ceros de concentración, es decir, súper, súper poco. Por eso es lo que me gusta a mí el peracético, está bueno. Está bueno porque es poco químico. Y piensa, pues, de que es un crimen para el ambiente también estar botando químicos así como locos a la calle, ¿no? Bien. Por eso digo, yo, Pablo Araujo, me gusta mucho el peracético. Está bastante bueno. Sí, más químicos. Entonces, dentro de estos peroxo y peroxi, bueno, de los peroxis, estamos hablando de los peroxidos, tienes dos tipos de cadena. Es decir, acuérdate tú la primera vez que tú tomaste química orgánica, química, que decían, hay química inorgánica y química orgánica. Y cuando tomaste la química orgánica, la maestra de química orgánica te dijo, hay compuestos alifáticos y hay compuestos aromáticos. ¿De acuerdo? Y estudiaste todas las propiedades de compuestos alifáticos y compuestos aromáticos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les he puesto tres nombres de ácidos peroxi, como es esto, pero de cadena alifática, que también son considerados interesantes desinfectantes. Primero, el ácido monoperoxiglutárico, ¿de acuerdo? Muy buen espectro antibacteriano, o sea, este te mata muchas cosas, ¿vale? Sin olor, no volátil y estable en la solución. Pucha, genial. ¿No es cierto? Ácido monoperoxiglutárico. Perfecto. Tienes también el ácido monoperoxis succínico, poco estable. Dices, este no me puede durar mucho tiempo en la percha, ¿no? Pero, buenísima acción sobre virus y especialmente sobre virus de RNA ruptura. No sé si te dice algo esto de aquí de RNA junto con virus y que le rompe. Es COVID. ¿No es cierto? Si bien este ácido monoperoxiglutárico en soluciones no es tan estable, significa que no tiene mucho tiempo de vida, pero para estos virus, ven, ¡puf! ¡Chao! Muy buenos y que te llegue a romper el RNA. Genial. Correcciones químicas, obviamente, ¿no? Son fuertes oxidantes, no se olviden de esto, ¿sí? Y aquí tienes unos que tienen una acción similar con el ácido peracético que te he mencionado antes, pero que, como estos son difíciles de aplicar y de uso ocasional, que pues tienes el ácido peroxifórmico y el ácido peroxipropiórico, ¿de acuerdo? El ácido. Ya. Lo que te decía el de ayer, prefiero colocarte los nombres en castellano y en inglés, porque las personas que venden los químicos a veces quieren pasarse de vivos y te ponen los ingredientes en inglés. Claro, están obligados a poner la lista de ingredientes, no las concentraciones, sino la lista de ingredientes en inglés. Entonces, bueno, están obligados por la ley a poner la lista. Pero dicen, no, yo no quiero que me copien la fórmula. ¿Cómo es esto? Por eso mejor les pongo en inglés para que la gente ni se entere. Fíjate que la fórmula a veces puede pasar a un segundo plano. Si es que tú conoces las moléculas y sabes qué hacen las moléculas. Entonces, la fórmula, claro, es la propiedad de cada una de las empresas y todo el tema, ¿no es cierto? Tú puedes tener una empresa de esto tranquilamente, que sea tu emprendimiento. Y dices, a ver, ¿qué es lo que tienen estas cosas? Ah, tiene esto, tiene esto y tiene lo otro. ¿Vale? Pues yo formulo, yo hago, yo hago mis propias mezclas y compruebo la efectividad. Y eso puedo vender, ¿de acuerdo? Ya. Ah, uy, ya nos pasamos a los aromáticos. Sí, ya nos pasamos a los aromáticos. Bien, en la parte de los aromáticos, los más conocidos, ¿no es cierto? Tienes los peroxicarboxílicos. Pucha, aquí ha sido una mezcla mal, entre castellano e inglés. Sabrán disculpar, esta palabra está, está escrito, no, está pésimo. Aquí es con la i, y aquí es con la i. Bueno, mil disculpas. Son más estables que los aromáticos. Bien, buenísimo, dices, qué bestia. Antes en los alifáticos decíamos, oye, qué problema la estabilidad que tienen estos químicos que están muy buenos, pero qué pena la estabilidad. Y cómo es esto en pero, claro, aquí viene el pero. Baja solubilidad en agua y baja estabilidad en alcoholes. Y dices, miércoles, ya, pues qué pena. Baja solubilidad en agua. Imagínate, no vas a, no vas a formularte un desinfectante, salvo que sea para un uso súper específico, como es esto que no sea en agua. Qué problema. Ándale tú. Y dices, bueno, si no le formulo en agua, le voy a formular en alcoholes. Toma, que tampoco les gustan los alcoholes de estos aromáticos. Y básicamente es por la, salir corriendo hacia los puentes de hidrógeno. Agua es muchos puentes de hidrógeno. Alcoholes también, puentes de hidrógeno. Y no, pues el anillo aromático es la, es lo que tienen, ¿no? Esos, esos electrones ahí, como es esto, deslocalizados encima del anillo, que es lo que no le gusta que se lleven estos de acá. Eso causa que estos aromáticos, estos perox aromáticos, no se lleven con estas dos, porque tanto el agua como los alcoholes forman puentes de hidrógeno. Y estos de aquí, al ser aromáticos, tienen los electrones deslocalizados. Y, pues, por eso causa de que no se lleven bien con los puentes de hidrógeno. Ejemplos de los productos comerciales que logran tener estos productos químicos. Tienes ahí el ácido peroxivenzoico, el ácido peroxianísico y el cloroxiperbenzoico, ¿no? Son productos químicos que puedes encontrarte con estos compuestos, ¿de acuerdo? Hablemos de los inorgánicos. Hablemos de los inorgánicos. El mejor exponente de los ácidos peroxo inorgánicos para la desinfección es el que está puesto aquí en la diapositiva, el peroxo monosulfúrico. ¿Sí? Estoy, bueno, es este ácido solo, o como es esto, en las sales de sus metales alcalinos, es decir, sal de sodio, sal de potasio. Bueno, dice, este es ok, este ácido es súper bueno, es ok para esos virus que no morían con los anteriores, ya se mueren con este. Dices, ve que genial. ¿De acuerdo? No te da aportes tóxicos, dices, bien, pero oxida y clorura cloro. Y ahí están las dos caritas. ¿Qué me dices tú, estudiante de ingeniería química, futuro químico, ingeniero químico? ¿Esto es bueno o es malo? Que me oxide el cloruro a cloro. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Eh? ¿Aló? ¿Si rifo notas? ¿Si regalo notas? ¿Oí sí me responden? Verás que ahora es el profesor el que te hace preguntas. En la vida profesional eres tú mismo frente a un cliente, si es que quieres tener tu propio emprendimiento, y de eso depende si es que le vendes o no le vendes, imagínate. O en la vida real eres tú frente al jefe, y de eso depende si tienes o no trabajo. Claro, ahorita estás con el profe. Puedes equivocarte, ¿no? En clase. Pero ya en la vida real, estás ahí con tu cliente que le quieres vender cosas, y si no le sabes responder a lo que te está diciendo, ¿qué? Te quedas callado, no puede ser. O estás frente a tu jefe. Ya, ¿qué me dices? ¿Está bueno o está malo que el cloruro se me oxide a cloro? Pero, ¿el cloro se volvería gas y sería volátil o no? Sí, correcto. Necesitan que el cloruro se oxide a cloro, se hace gas y empieza a salir y empieza a oler así. Un poco raro. Entonces, si estás ahí desinfectando el piso, estás, qué sé yo, desinfectando un instrumental médico, te va a empezar el olor a cloro. Pero eso, ¿qué otros problemas podría dar de que oxide el cloruro a cloro? ¿Podría ser malo porque deja radicales libres? Melanie Brissett, repíteme que no, no escuché. ¿Digo que sería malo porque deja radicales libres? No tanto esto, sino más bien es malo porque, como esto, puedes estar echando a perder tu producto químico incluso antes de llegar al piso. Es decir, por lo general, ¿con qué se preparan los químicos? Con agua, agua potable. Y el agua potable tiene cloro residual, que está en forma de cloruros. Entonces, imagínate que tú dices, oye, aprendí que este ácido peroxomonosulfúrico es súper bueno, este mata a los virus, que es un contento. ¡Qué genial! Voy a formularme mi producto químico para vender en los hospitales y le empiezo a mezclar con agua potable de la llave. El agua potable tiene cloro residual en forma de cloruros. Y ya pues empieza a reaccionarse y empieza a oler a cloro y dices, ya se echa a perder. Antes incluso de llegar al piso, ya reaccionó con el cloruro y chao. No funcionó. Bien. Vamos a ver. Otro grupo de químicos. Con ese terminamos, chicos, para que no esté tan aburrida la clase de hoy día. Fenoles y sus derivados. ¿De acuerdo? Antiséptico desde 1867. ¿Qué te dice esa palabra? Antiséptico. Cualquiera. ¿Qué se aplica sobre tejidos vivos? Desde 1867, fíjate. Han salido ya en la actualidad, en el siglo XXI, pues ya muchas pruebas toxicológicas del fenol y sus derivados. Y por eso está ahora un poquito desaconsejado meterle ese fenol, ¿no es cierto?, a los tejidos vivos. Un desinfectante con fenol sobre los tejidos vivos, pues no, 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 ahora ya no se aconseja. Pero en 1800 decían, échele ahí, no pasa nada. No es igual fenol que formol, eso sí lo tienen claro también. Los derivados alquílicos de fenol y los derivados clorados y probados son más efectivos. Es decir, con menor concentración y menor tiempo logras que se mueran bacterias, hongos y virus lipofílicos. Aquí también los fenol les ve para el COVID. Chuta maravilla. ¿De acuerdo? No efectivo para las esporas. Acuérdate lo que te decía ayer, chicos. De las cosas que más le tienen miedo en la industria farmacéutica y la industria alimenticia, básicamente, ¿verdad? Es que tengas esporas de bacterias o esporas de hongos, porque esas son que a veces te a durísimas para matarles con químico. ¿De acuerdo? Y aquí otra pregunta más para ustedes, mis queridos químicos. Dice, los fenoles tienen baja solubilidad en agua cuando el pH es ácido. O sea, es cuando es inferior a 7. Los fenoles tienen baja solubilidad en agua cuando tienen pH inferior a 7. Y ahí está la carita. ¿Eso es bueno o es malo? O mejor dicho, la carita dice, ¿por qué es malo? La carita es malo. Yo te pregunto a ti, hoy y ahora, ¿por qué es malo esto? De que tengan baja solubilidad en agüita. De que tengan baja solubilidad en agüita. Estos fenoles. A pHs ácidos. ¿Por qué eso podría ser considerado como poco bueno? Ideas. Ni una sola idea, chicos. ¿De acuerdo? Eso te dice de que el pH en el cual vas a trabajar tiene que ser pH básico, ¿de acuerdo? ¿Cómo le elevas el pH en la solución? Con un poco de hidróxido, ¿de acuerdo? O con un poco de bicarbonato, ¿vale? Eso más o menos. Bien, creo que ayer les presenté la... Sí, les presenté esta, ¿cómo es esto? Tablita de los fenoles, ¿no es cierto? ¿Cierto? Matan súper bien las bacterias, ¿sí? Y claro, es muy importante la función del pH, ¿no? De ver cómo se controla esto del pH, porque los ácidos se precipitan. Bien. Hasta aquí la clase de hoy día, porque ya se les he dado un tronchito de información que está buena. Bien. Preguntas. Inquietudes. Vamos al... Vamos al mentiroso. Mentíme. A veces que tienen alguna duda de la clase de hoy día. Que ya es prácticamente la última clase. Uy, perdón. Ya es prácticamente la última clase esta, porque mañana tenemos en Masterclass, con una persona que ha dedicado su vida a la formulación de productos químicos. Él tiene su emprendimiento de este tipo de cosas. Así que todas las dudas que tengan, chicos, guárdensela para mañana. Entonces, dice, existe la posibilidad de que todo desinfectante llegue a fallar alguna vez. Imagino que fallar te refieres a que no cumple con su función. ¿De acuerdo? Lo que podría suceder con todo desinfectante es que no te mate todo lo que tú quieres. Eso sí podría suceder. ¿De acuerdo? Y que se siga presentando la contaminación en tu proceso. Porque ya el espectro no se muere con nada, ¿no? Entonces, eso sí, eso es más factible. ¿Y de ahí por qué puede fallar un desinfectante? Por el pH, ¿no es cierto? Por el pH que no está bien controlado por las sustancias que le acompañan. ¿Sí? Por la formulación que usted tiene. O porque recomendaste, ¿cómo es esto? Mal o formulaste mal la concentración. Entonces, sí. Puedes llegar a fallar. Tienes que tener conciencia que, pues, no hay un químico que te mate todo. No hay. No existe. ¿Vale? Y no mezcles cosas. En tal caso, haz efectos sinérgicos. Es decir, ¿sabe qué, ingeniero? Tenemos dos desinfectantes. ¿Cuál ponemos primero? Entonces, piensa. Primero ponle el que te cambie el pH al ácido. O primero ponle el fenol. Déjala actuar. Después le pones otro. No pongas dos de los mismos, ¿no? Sino busca estos efectos de no mezclados. Sino de que va primero el uno y después va primero el otro. Ya. ¿Cuál es la dificultad de eliminar las esporas? ¿Por qué es tan difícil? ¿Se debe a su alta movilidad? No. Las esporas no se mueven. ¿Tienen una mayor, una dureza mayor o su cantidad? ¿A qué se debe? Es lo que les recubre a las esporas, chicos. Es lo que les recubre a las esporas, que se hace difícil que eso sea atacado por los químicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las esporitas de los hongos pueden estar tranquilamente en el ambiente sin hacer absolutamente nada, ni te enteras que están ahí, hasta que encuentran condiciones óptimas de temperatura. A toda época aparece el hongo y toda una familia de hongos, ¿de acuerdo? Y se han pasado 20 años de ahí y no se han dañado, ¿vale? Eso es el tema de las esporas. Eso es por lo que les recubre. Si lo que les recubiera a las esporas fuera una capa de lípidos, sería tan fácil eliminarlas como, pues, las células, que también es bicapa lipídica, ¿no? Los oros, los hongos, pues, se me fue ahorita el nombre, es una azúcar modificada, ay Dios mío, se me fue el nombre. Porque es parecida a la celulosa, pero está modificada en uno de los átomos de carbón y por eso se hace más duro lo que le recubre a los hongos. ¿Qué es de lo que se alimentan también estos? Ay, qué fuerte, es cuando se reducen los... Bueno, ya me voy a acordar. Ese es el tema de las esporas. Mira, ¿con qué formalizan a los cuerpos de la morgue? En tu palabra está dicho, ¿no? Formol. Básicamente es formol. Si es que por ahí alguien ya se ha inventado otra... ¿Cómo es esto? Otro químico para ponerle al cuerpo y no evitar, sino... Lo que es bajar esa degradación del cuerpo, no lo sé. Pero formalizar es formol. Formal de hido. ¿Podría tomar una recuperación sobre las deducciones individuales? Hoy día hice como cuatro preguntas, ¿verdad? Cuatro preguntas y les decía, a ver, ¿qué me quiere responder? ¿Qué me quiere responder? ¿Qué me quiere responder? ¿Qué me quiere responder? En algunos productos cosméticos para alisar el cabello se usa formol. Bueno, ¿qué hace este químico en el cabello para lograr alisarlo? Eso es una desnaturalización de las proteínas, chicos. Mal. El cabello es rizadito, ¿no es cierto? Por la cantidad proteínica que tiene. Para que vía química, ¿no es cierto? Tú, la proteína que está hecho churito, le pongas recta, tienes que dañar la proteína. Y pues, desnaturalizas, le quitas la estructura con el formol. No sabía que iba el formol ahí en el cabello. Pensé que iba en la monía con el cabello. O creo que eso es para pintar el cabello. Uy, no me acuerdo. Creo que para la pintura es el amoníaco, ¿verdad? Y esto de alisarle y que le metan formol, no sé, no estoy seguro, ahí sí no sé. Pero si tú me lo dices, ¿no es cierto? Pues, lo que está haciendo es una reacción química sobre las proteínas. Acuérdate que el formol es al deído. Y lo que mejor hace es desoxidarse o reducirse. Si es que se desoxida, está reduciendo la proteína o viceversa, ¿no? Y es ahí lo que ponga, la proteína aprieta de su forma y se hace el lisa. ¿Existe algún imprevisto que sea imposible de superar por los desinfectantes? ¿Alguna sustancia química que siempre dañe cualquier? A ver, ¿algún imprevisto que sea imposible de superar por los desinfectantes? O sea, pensar de que hay algo que no va a morir por los desinfectantes, existen cosas. Bacterias. Estas no te las encuentras en la casa, ¿no? O sea, eso, básicamente eso, piensa en eso, ¿no? En términos normales, pero están en hospitales, están en industrias farmacéuticas, están en industrias alimenticias, ahí es donde más se controla esto, ¿no? Un imprevisto que sea imposible de superar. Algo que no se pueda matar. Claro que hay cosas que no se pueden matar todavía con desinfectantes, ¿no? Bueno, ya, capaz que no entendí muy bien tu pregunta. ¿Alguna sustancia química que siempre dañe cualquier desinfectante? ¿Algo que te dañe el desinfectante? Es decir, de que no sea, de que no cumpla las moléculas a las de óxido de reducción que les haga reaccionar antes con otro químico, ¿no? Ahí les echas a perder porque ya reaccionaron. A las otras moléculas que no estén bien disueltas, y con eso ya se echó a perder el desinfectante. ¿Qué más? Cuando mezclas desinfectante es malo, ¿de acuerdo? Ahí se echan a perder. En lugar de sumar las acciones, les reduces a ambos, ¿no? No todos hemos dado lección, pero hablen, pues. Les pregunto cosas en clase y no me... Ya. ¿Qué va a pasar con la nota de la edición de las personas que faltan? ¿Cómo que va a pasar? Nada. No tienen nota, pues. Así de sencillo. ¿No se olvide para revisar? Sí, ya lo veo. Profe, si hice la práctica con aceite, es normal que haya salido tan poquito, claro. Claro, es diferente que si te lo hiciste con grasa. Porque ya si se con el molde solamente se veía algo similar a las migas de pan, no puede ser. Algo similar. Así, o sea, pero no se juntó. O sea, si no se... O sea, si está como disgregado, significa que no se aglomeró. Y eso es por defecto en el lavado. Es decir, después de la saponificación, ¿no es cierto?, echarle la solución esa concentrada de sal. O puede ser de que no todo se saponificó. Y se quedó una parte de saponificar y eso pasó porque no... No le pusiste en exceso el hidróxido, ¿no? Pero ya lo dije. Las personas que no tienen lección no tienen lección. En el aula virtual, Inge, que dice, es que en lecciones llegamos en orden de lista. ¿Qué va a pasar con los que faltamos de evaluar? Otra vez. Hoy hice como cuatro preguntas, chicos. Y decía, a ver, ¿quién quiere responder? Y nadie dijo nada. Verás, aquí en la... En las calificaciones, ¿no es cierto?, del lado de hoy. En... En... Ajá. En las calificaciones... Tu, tu, tu... Ya. Ajá. Permítame... Ya te doy la palabra. Dame un segundito, ¿sí? Hay personas de que no tienen la notita, ¿no? ¿Dónde hay? Estas personas no tienen notita, que son los que todavía no han dado la lección. ¿De acuerdo? Cuando se le pide al sistema que saque los promedios, ¿no es cierto? Mira. Por ejemplo. Perdón estos dos compañeros que tome... Que tome su ejemplo. Fíjate. Este compañero ya tiene varias notas de la... Desde aquí. Lección unidad 1. Mira. Tiene 20 en la lección de la unidad 1, 20 en la lección de la unidad 2. ¿Verdad? Tiene una lección de 16 y le saca ahí un promedio de 18.67. Bien. Pero mira, otro compañero, uno que no tiene lección. Él también tiene 20 en la lección 1, 20 en la lección 2, ¿sí? Y como no tiene lección aquí, no ha dado, ¿verdad? Ni bien ni mal. Le promedia con el nada. Y pues se queda con el promedio de los otros dos. Entonces, es lo que les decía antes. ¿Qué va a pasar, Inge, no es cierto, con los que no tenemos? No tiene. No tiene. O sea, es una nota menos para promediar, nada más. Entonces, para que la limpieza de la casa sea más efectiva, por ejemplo, el trapeo del suelo, ¿tú querías dejarles incitirte un tiempo en el suelo? ¡Exacto! ¡Correcto! Para que sea efectivo ese pinoclin, lavanclin, calipto, lo que pongas en el piso de tu casa, le pones y le dejas actuar. 10 minutos, 15 minutos, más o menos, y luego le remueves con agüita. Si no, no has hecho nada. Una cucharadita de suelo rojo podría tener aproximadamente 20 gramos, es que no tengo balanza para pesar el suelo rojo y solo puedo hacer... Sí, sí, yo creo que sí. Verás, déjame colocarlo aquí, trick. Aquí pongamos el peso cucharada de harina, más o menos. Son 10 gramos de una cucharada de harina, ¿no? Pero pongámosle una de sal, ¡tarán! Un poquito. Más o menos una de sal equivale a 20 gramos. Pensemos de que la densidad del suelo rojo es más o menos igual que la de la sal, ¿no? Y hago. Y ahora vamos a ver, ahora sí, Estefanía Carolina Casanova, dime. Lo que pasa es que yo sí respondí una de las preguntas y no sé si me puede hacer válido, porque ese día que me había tomado lección yo no podía entrar al aula virtual. No me dejaba entrar. Yo había pasado por mi nombre. O sea, justo el día que me estás diciendo que justo el día que me tocó lección el aula virtual dijo no le voy a dejar entrar para que se saque mal la nota. No, no me dejaba entrar. Yo no estaba en clase. Y yo le respondí la pregunta, no sé si tal vez me pueda poner algo. ¿Cuándo? Ahorita le respondí de lo que era orgánica, inorgánica. Ah, pero lo dijiste mal, pues. Después dije, no, es al revés. Dijiste, ah, sí, 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 me acordé que es al revés. Bueno, gracias, dije. Según las votaciones que veo aquí en el aula virtual, no sé si ya todos han votado. Son 27 respuestas las que tengo hasta ahora. Y en el curso, ¿cuántos están? 60 personas participantes, fíjate aquí en orgánica. Y tenemos 27 respuestas. Bueno, de las 27 respuestas, de las 60 que son, es decir, la mitad del curso, el 75% quiere dar el miércoles 31. ¿Vale? Tenemos un 2%. Sí, ¿qué pasó? Con respecto a eso, dice que eso solo estaba activado hasta ayer a medianoche. Por eso no podemos votar los demás. Ándale, ¿y por qué no votaron con tiempo? Bueno, un día más, 23. Pero es que, qué increíble, toda la noche para votar. Y claro, me imagino que se les fue la luz, se les fue el internet, se olvidaron, y tuvieron toda la noche para votar, y claro, no vino la luz, no se conectaron. Bueno, de las respuestas que tenemos hasta el momento, 5 personas, el 18% quiere dar el lunes, 2 personas quieren dar el martes y 20 personas quieren dar el miércoles. Entonces, mañana, que se cierra esto a la medianoche, pues, tendremos ya la respuesta definitiva para ver qué día daña les hagan. Bien, ya estamos chicos, nos vemos mañana, y ya para la clase final, ¿de acuerdo? Ah, más preguntas, de que a veces que alguien puso aquí uno, más de aquí, ah, es que, profe, yo utilizo una cucharada, cucharada de acero rojo, en 100 mililitros de agua, y me pasó eso del jabón, que salió como migas. Como te digo, pueden haber dos cosas. Uno, no se dio por completo la reacción de saponificación, eso puede deberse a, uno, el tiempo en que se saponificó, la concentración del sello rojo, ¿de acuerdo? Otro, otro motivo, como es esto, no se lavó bien con la solución concentrada de agua sal, ¿verdad? Y por eso lo que tiene es, pero no, no pasa nada, que te haya salido como migas, ¿no? No hay problema que te haya salido como migas, ya te salió así como migas, ya está, no lo repitas. Ya. Y ya está. Nos vemos mañana, chicos de las 11, y me enviaré a la coordinadora del curso, a la Dennis, Dayana, el link del Zoom, cuando me lo pasen, para el tema de la masterclass, por favor, prepararán preguntas para el expositor, preguntas inteligentes, chéveres, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Ya muchachos, si no tienen más preguntas, yo me despido. Una buena tarde, ¿no? No. No. No.